y el punto de punto de punto de punto de la cosa suena la cosa suena la ¿Dije? ¡Yuhuy! ¡Yuhuy! "...y el Pum! 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 ¿iba? ¡Si ya-si-si! pasan la junca si no coloca esa y la cosa suena ra y la cosa suena ra y la cosa suena ra Scooby-Doo pa 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 va pa 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 ra ¡Scoo y tú! ¡Oye, DJ! ¡Scoo y tú! ¡Oye, DJ! ¡Yuhuy! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Oye, DJ! ¡Yuhu! ¡Yuhu! Y el pum, 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 pum Pasa la hooka, si no lo voy a dar con esa Y la cosa suena rá Y la cosa suena rá Scooby-Doo 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 Y el pum, 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 pum ¡Oye, BJ! 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 Y el pum, 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 pum Pasa la juca si me lo voy a comer Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!